hola mis amigos como están bienvenidos al bloque en este episodio les voy a estar mostrando un juego que tiene el potencial para llegar a ser como Axie Infinity bueno entonces vámonos para allá tiene el potencial de ser como Axie Infinity y la gente que entró con Axie Infinity o básicamente si tienes para invertir como 1200 dólares y entras según que puede ganar como 7 dólares al día o 10 dólares al día o 20 ya no recuerdo cuánto era pero yo no sé por qué no he entrado en Axie Infinity realmente no me importa porque ese tren ya me dejó pero hay otros juegos que están saliendo a la luz y este es uno de esos vamos a verlo bueno déjenme asegurarme que no está la cámara en el camino la vamos a hacer un poquito más pequeña ahí ok y nos vamos para Coingecko como podemos ver el mercado está fabuloso mi gente vean esa candela ese diablo ven es un pepinazo ahí miren eso que bonito mi gente 33 mil 600 está disparándose esto está volviendo loco y eso es perfecto mi gente porque ayer compré el dip realmente ayer invertí una buena cantidad saqué mi dinero de elephant.money y saben que dije me vale verga y compré mdx y compré una buena cantidad mi gente y vamos a ver cómo está mdx no lo he checado ahorita sólo chequé en la plataforma de ellos pero vamos a ver cuánto dice aquí me yo compré a un dólar con 11 centavos que fantástico men bueno pues lo lo que vamos a hablar el día de ahora se llama my defy pet que es este token que está acá vean dice trending está en trending me está chingando la computadora y disculpen son my defy pet vean aquí está el token de ellos aquí puedes ver toda la información yo realmente no me he informado sobre todo como les digo apenas entré a esto y les estoy dejando saber porque ahorita está barato para entrar verdad realmente tú puedes comprar un muñequito de my defy pet por tres tokens que sería como 15 16 17 17 y algo dólares casi 18 dólares tú puedes empezar a jugar este juego comparado a 1200 o 1100 en axie infinity me entiendes está muy muy loco verdad el toque se llama t-pet t-pet si ponen d-pet les va a aparecer ahí y ya se vienen para acá y perdón bueno aquí vamos a ver la información que está aquí el all time high aparentemente es de 7.51 eso no ha caído tanto me entiendes porque es un hace cinco días estuvo ahí el all time low es de 26 centavos como decía ver como deseo haber entrado ahí y como pueden ver ha pompeado ya un poquito se está levantando pero como les digo todo el mercado se está levantando verdad ok entonces vamos a ir a ver vamos a irnos para la plataforma de ellos y boom aquí estoy esto está en finance marches o como acá ya saben estamos en vainas marchen es mi cadena favoritamente yo les puedo hablar de pulse chain les puedo hablar de tirión les puedo hablar de tron les puedo hablar de poligón pero finance marchen es donde yo personalmente hago más dinero y es simplemente fantástico bueno aquí yo ya estoy en el juego pero ya para que ustedes vean cómo entro vamos a empezar desde cero por cierto hablar de rabbit pero vamos a dejarlo para después voy a vamos a irnos a aquí y vamos a buscar poli chain monsters my defy pet so aquí les voy a mostrar les voy a dar el tutorial de cómo se empieza ok yo entro acá y tienen que tener por lo menos tres tokens de d p e t o sea pet tokens verdad tienen que tener tres más o menos para empezar a jugar so qué pasó aquí amiguito game apretamos ahí ok eso aprieta game y luego se viene a vainas marchen luego aquí estamos entrando ahí está cargando como podemos ver ahí está ok vamos a esperar un ratito que cargue y yo al momento he usado todos mis tokens yo compré parece que casi 10 tokens compré y pues compré mis muñequitos quería comprar dos pero compré tres porque al momento están dando los muñequitos que son los alfa verdad son los que van a crear a los demás si usted quiere comprar esos muñequitos alfa en una plataforma como axie infinity men ahí están caros y valen no sé cuántos miles 100 mil o un millón no sé cuánto valían no me recuerdo y los que son baratos son los que lo que la gente está reproduciendo verdad entonces mi meta acá es conseguirme 10 de estos y verán acá están mis muñequitos vamos a expandir esto para expandir esto le apretamos aquí abajo por cierto las noticias acá todavía no funcionan librería todavía no dashboard tampoco ay no para qué hice eso me tengo que volver a entrar bueno ay disculpen ah dejen que cargue ahí pero como les digo todavía no se puede hacer dinero ellos todavía están desarrollando todos estos estos detalles verdad y en el futuro usted lo que va a poder hacer es vender sus crías recuerde eso ahí es donde más dinero va a poder hacer según lo que entiendo también va a poder hacer otras formas de dinero como pelear así como axie infinity básicamente todo lo que puede hacer en axie infinity lo puedes hacer acá mi batería disculpen ya saben que soy medio loco yo a veces no me preparo esto lo hago así en seco bueno vamos a expandir acá abajo y acá cuando tú puedes ir a shop y si digamos tú tienes 3 tokens de pet tokens tú tocas acá y por 3 pet tokens te dan un huevo ese huevo te va a venir acá y tú le aprietas aquí aquí me dice si quiero más etcétera y luego rompes el huevo el huevo o hace skip lo que tú quieras y te aparecen tus tokens y pues yo acá tengo mis pets he comprado 4 mi misión es comprar 10 porque esto como les digo son los alfa yo creo que después no vas a poder comprar no estoy seguro no me he informado sobre todo eso pero lo que sí sé es que puedo recrear estos ya tengo 2 4 pares este es el que más avanzado tengo lo tengo en el nivel 10 el cual ya puedo reproducir si tuviera otro con nivel 10 pero este apenas lo tengo nivel 3 este lo tengo nivel 4 y este lo tengo en nivel 1 así que nos vamos a ir a jugar para que vean ay disculpen mi gente que por ahí va alguien con un musicón cualquier cosa puede pasar en mi vídeo ya saben bueno para acercar o para alejar esto le apretamos la rayita del dash arriba dash abajo no os lo puedo mostrar pero ya ahí está lo vamos a alejar un poquito y como pueden ver aquí me dice que ya tengo tokens o vamos a apretarle ahí y lo recolecte 824 vamos a recolectar estos tokens ahí le voy a apagar la huella perma ahí está ok ya recolecte mis tokens esos tokens me sirven para el futuro ya les voy a enseñar vean acá tengo una plantación de comida para mis mascotas y las voy a recolectar todas le podría apretar la palita acá y ya ahí está harvest all ok ahí está ya tengo más tokens acá tengo más puntos más comida esto no me recuerdo cómo se ganan creo que ahí mismo y bueno les voy a enseñar para avanzar en el juego lo que usted tiene que hacer es básicamente apretar en su muñequito yo estoy avanzando la araña porque quiero quiero avanzar la araña para ver si lo puedo hacer pareja con este gato que ya tengo el nivel 10 de acá tengo mis principiantes y luego lo voy pasando para acá y puedo comprar más plots pero vamos a ver la araña y acá la puedo ir avanzando al darle de comer tengo 1750 vean acá cuando aprieto se va a llenar eso 40 80 120 y si le vuelvo a apretar vean acá dice que gano estas monedas que están acá bueno ahí está la cámara y no pueden ver ahí ah María déjame déjame mover la cámara para que ustedes vean la vamos a poner por ahí arriba ahí 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 la voy a poner aquí ahí la voy a dejar ok por un ratito al apretarle acá darle de comer todos estos números van a cambiar al momento esta araña me produce 507 de estas monedas que no puedes no son tokens no son blockchain no puedes intercambiarlos por nada es para el juego no más al darle más comida y usar estos de acá se me van a ir descontando de acá entonces voy a generar más creo que voy a obtener más ataque más vida más crítica más velocidad vamos a ver 507 monedas por hora me genera vamos a apretarle y pasar al nivel 5 ahí está pase al nivel 5 me dan me da más progreso acá y ahora genero 549 monedas por hora esto va avanzando como tú vas pasando este nivel ok y la velocidad se mantiene la misma el ataque esto no me fijé ya no me acuerdo si avanzaron pero yo creo que lo que más cuenta es esto y pues ya esa araña me está produciendo 549 de estas por hora y por qué eso es importante pues vamos a ver nos vamos a salir acá y vamos a ok déjenme cambiar la cámara porque luego se me olvida magic baby ok vamos a ver estamos acá y estos tokens les voy a enseñar cómo se usan vean estos podemos irnos a shop vamos a apretar shop y acá podemos comprar cages yo tengo dos de estas me voy a comprar una de estas ahorita ahí está ya compré una más la vamos a poner por solo puedo usar esa isla parece que solo puedo usar esa isla entonces la voy a poner por acá atrás no sé dónde ponerla la verdad la voy a dejar ahí atrás ay qué pasó no sé qué pasó vamos a volverlo a hacer apretamos aquí cages 500 la voy a dejar ahí ahora aprieto aquí ahí está qué pasó o se va a armar en 29 minutos media hora va a aparecer yo creo no sé qué está pasando ahí la realidad pero ojalá que así usualmente dice esta esta dos compré esta bueno entonces lo que eso pasa vamos a también comprar tierra porque si ustedes se fijan yo tengo acá un jardín verdad donde yo genero comida que es esta acá y genero otros tokens tal vez so vamos a ir a shop y aquí podemos comprar buildings el building tengo que llevar llegar al nivel 18 para poder o sea aquí estoy en el nivel 7 tengo que llevar llegar al nivel 8 perdón al nivel 8 para poder comprar más tierras o no puedo comprar más al momento y como pueden ver ya tengo acá 1, 2, 3, 4 parcelas le aprieto ahí y puedo plantar corn que es maíz y el maíz me da 10 comida y me da en un minuto me produce 10 comida que es esta de acá ok entonces también hay otras cosas como podemos bajarlas acá ahí está wheat que es trigo potato que es papas pero esa ya me cobran por plantar 300 2500 y está el tomate que es el más caro esto me pagan a mí tengo que pagar 8000 para plantar tomato pero me da 400 de comida para mis mascotas y avanzar al próximo nivel perdón y se tarda una hora los carros se tardan 3 horas y me dan 1600 wow tengo que tener 40 mil tokens no 40 mil monedas perdón de juego para hacer eso al momento solo tengo 3000 no puedo hacer nada acá hay strawberry que es la última entonces solo tengo 3000 tokens puedo plantar al momento potatoes pero lo vamos a hacer con corn para que ustedes vean vamos a plantar le aprieto una vez y se genera una le aprieto otra vez se genera otra otra y otra tengo 4 ya están ahí generándome comida bueno el juego así es simplemente bien básico así y le voy a mostrar acá está el happy forest happy forest tú le aprietas ahí y le tocas el corazoncito y acá dice que tú puedes seleccionar dos animales de estos dos mascotas perdón para aparearse y crear un nuevo NFT verdad yo tengo este que es el nivel más avanzado y necesito escoger otro pero lastimosamente necesitan estar en el nivel 10 y estos están en el nivel 4 5 están en el 5 están en el 3 o 4 y están en el 1 necesito avanzarlos hasta ese nivel verdad entonces no puedo hacer nada y luego tendría que pagar una transacción y ya aparece un huevo estos se van caminando por ahí hacen su cosa y luego aparece un huevo y ese huevo ya es una nueva mascota y en el futuro esa nueva mascota la puedo vender inclusive estos alfa yo los puedo vender en el futuro verdad así que no puedo hacer nada ahorita necesito primero llegar al nivel 10 con la araña que es lo que quiero hacer vamos a ver la araña está en el 5 eso la podemos ir avanzando dándole de comer vamos a ver hasta donde llegamos le vamos a dar bastante comida ok hasta ahí ya llegué no más comida a 320 pero ahora estoy generando más monedas con esto lo que quiere decir que voy a poder plantar más comida más plantas para generar más comida y así la generando hasta llegar al nivel 10 vean la llegué hasta el nivel 7 vean también avanzaron estos el ataque estaba en 51 ya la velocidad sigue la misma ya 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 me está generando más tokens por lo menos y esos tokens yo los puedo estar recolectando acá yo le aprieto digamos acá vamos a apretar de aquí y ahí tengo 83 le aprieto aquí y tengo 17 entre ellos 3 y así verdad así consecutivamente esta flechita es para para hacer upgrade de 5000 si yo pongo upgrade de 5000 me dan 3 de estas cositas para que mis animalitos generen más monedas y no entiendo bien esta parte de aquí pero seguro que pasa al nivel 2 y ahí ya como que genero más tokens eso es lo que quiere decir bueno en la otra parte les voy a enseñar estas casitas del lado que están acá esta es staking center aquí usted va a poder venir en el futuro ojalá en un par de semanas y no meses va a poder venir y poner su P D P E T TIPET tokens aquí para generar interés así que puede hacer eso ahí en esa casita solo le aprieta ahí y hace eso acá está la casita del library hasta no sé para qué es pero va a poder entrar ahí a buscar información quizás eso me parece que es luego acá está lo más interesante esto es lo que más me interesa esta casa de acá este es el marketplace igual que en Axie Infinity aquí va a tener una lista de los animalitos que están vendiendo la gente los que están comprando usted puede poner sus crías ahí a venderlas o sus alfas a venderlas y venderlas por DIPET tokens estaría ganando DIPET tokens así como en Axie Infinity usted los vende por Low Potion algo así Low Potion creo que se llama LSP y o Axie AXS ¿verdad? AXS lo mismo pasaría acá usted los estaría vendiendo por los tokens de DIPET tokens y allá ahí usted pondría el precio lo que quiere ganar y ya saben el mercado dicta los precios más o menos si usted le pone que quiere un millón de dólares no cualquiera le va a dar un millón de dólares pero si usted digamos la gente está comprándolos por 50 dólares y usted lo pone por 50 dólares lo más seguro es que lo va a vender ¿verdad? y así funcionan estas cosas ¿verdad? luego tenemos acá la casa esta no me recuerdo para qué es pero dice home sweet home luego tenemos la otra acá acá es donde usted puede meter sus mascotas si no las está usando pero puede meter hasta 2000 mascotas yo lo único que quiero son 10 yo creo que con 10 voy a estar feliz yo este corral se está armando ahí se va a tardar 23 minutos y luego tener un nuevo corral no sé cómo funcionan los corrales todavía porque el que compré acá es el mismo pero yo creo que el corral entre más grande es como que genera más tokens también no estoy seguro de eso quizá les voy a dejar saber en otro video pero ya ahí los dejo esa es básicamente toda la información que tengo al momento ahí podemos revisarlo en otro video pero aquí están mis tokens mis NFTs tengo este que son como perritos ellos y tengo una araña y mi plan es conseguir 10 necesito conseguirme 10 más de estos animalitos de estos pets y ya eso es todo ojalá que este juego un día explote y se haga quizás mejor o más popular que X Infinity y podamos hacer dinero pero le recomiendo que trate de conseguir dos mascotas para que pueda hacer el apareamiento después aquí en Happy Forest y poder vender sus crías en el futuro porque otra cosa yo creo que el límite de apareamiento es de no sé cuánto me dice vamos a ver generación 0 estas son la generación 0 cuando yo lo lo puede hacer y Volve también cuando usted lo apare con otro animal esa cría ya va a ser la generación 1 generación 2 y no sé cuántas generaciones van a haber realmente no lo sé esta parte aquí no la investigué pero no tengo tokens para evolucionarlo así que no lo puedo hacer pero ya si quieren que quizás en el vivo voy a en el en vivo voy a venir y vamos a estar jugando acá un poquito más cuando haga el en vivo el lunes y ya esa es toda la información que tengo mi gente pero recuerden que acá no pueden hacer dinero al momento pero es como un plan para el futuro que si en el futuro esto se hace popular como X Infinity o Crypto Kiris entonces usted va a tener el poder de hacer dinero si entró antes pero si no se hace popular y todo esto simplemente flota ahí como ya saben entonces nadie va a hacer dinero y toda la inversión que hicimos ahorita básicamente la vamos a perder porque nadie va a querer jugar este juego a mi me parece interesante yo me parece que es un concepto bonito me gusta estar haciendo el farming pero en el futuro quiero tener una capacidad de yo estar generando tokens o sea dinero siempre por ejemplo quizás comprar tierra verdad y quizás en el futuro se va a poder comprar tierra y usted mover sus animales para la tierra que usted tenga y quizás prestarle esa tierra a otra gente para que la gente venga y minee en su tierra así como en Wax usted puede minear en la tierra de alguien más en Our Planet o en Alien World otro día le voy a hablar de eso pero en Alien World usted puede comprar un pedazo de tierra y la demás gente puede venir y minear y usted gana una comisión de lo que ellos minean o sea que Alien World está me parece a mi me parece aburrido Alien World la verdad pero la tierra vale la menor que la que menos vale valía 5 mil dólares y va a invertir 5 mil dólares y que tal si nadie minea en tu tierra entonces dije yo no no es tan popular como para hacer eso es demasiado dinero para mi no puedo hacerlo pero ya ojalá que en el futuro acá puedas comprar tierra así como en otros en otros videojuegos que están saliendo perdón pero ya vean hay un insecto ahí y según que van a haber insectos aquí también pero anyways hasta ahí hasta ahí es toda la información que tengo ahí los veo en otra y suerte mis amigos ahí nos vemos en la próxima chau